Hola amigos, buenas tardes, hoy 9 de octubre, hoy llegué temprano a mi casa del trabajo porque el clima ya está empeorando, ya hay más ráfagas de viento y bueno todo debido a la tormenta tropical milton que es un huracán que viene hacia al noroeste de florida y bueno todo todo el área de tampa por ahí se está alistando porque quizás llegue mañana temprano bueno vamos a tener más noticias conforme va pasando el día por ahora llegué temprano a casita para trabajar desde casa hoy entre como las 7 de modo que eso de las 3 y media pues ya termine mi jornada laboral y bueno aquí todo está tranquilo con la excepción pues del clima de milton ahorita les mostraré cómo está el cielo cómo se pinta el cielo hoy un poquito nublado bastante nubes grises bueno al ratito nos vemos miren así está el cielo el viento pues apenas si está moviendo ahí las palmeras hay momentos en que vienen más ventoleras ahí viene una parece cómo se mueve esa palmera con la excepción pues ya está en la parte del clima que se mantiene la tiro con el Muy buenos días, aquí estamos hoy jueves. 10 de octubre, un día después del paso de Milton, el huracán, para nosotros fue una tormenta tropical, pues gracias a Dios no fue de mayor preocupación para el sur de la Florida. Sin embargo, sí se pueden apreciar unas ramas caídas, pues sí, nada fuera del otro mundo. Pero gracias a Dios aquí estamos, estamos muy bien. Gracias a Dios.